¡Sí! ¡Venimos a trabajar en California! ¡A bailar en la caballada! ¡Un ritmo rústico y alegre! ¡Eso le va a ir todo el estado! ¡Para que quita y en mi vida! ¡Es lo que les presentamos! ¡Vivamos la presión! ¡Un grande beso al marchado! ¡Un grande beso al marchado! ¡Un grande beso al marchado! ¡Sí! ¡A bailar en la caballada! ¡Un grande beso al marchado! ¡Un grande beso al marchado! ¡Vamos! 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 Desde el barrio de San Juan de Dios hasta el barrio de las Terecinas sonan las borritas y han las borritas por igual. ¡Vengan chavados! ¡Que hay en el alobo del mar! ¡Vamos! ¡Vengan chavados! 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 su compañera iba a la ropa, iba a mi ser ya que te lo decía, si no fuera con la ropa aquí no se amanecía, se me hace que sin quesa, se me hace que no quede, se me hace que tu marido no te quiero como yo. Música 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 A ti que te soy blanca, y a ti que me aprieta el cincho, habiendo tantas brancas, solo por vivir el cincho. Música 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 Música